Buenos días a todos y bienvenido a nuestro curso de instalación de MySQL Ya hemos visto las distribuciones que podemos utilizar de MySQL Tanto las comerciales como las de software libre Y además también la hemos instalado Hemos instalado ya nuestro paquete de servidor Lo cual nos integra nuestra herramienta de cliente estándar Sin gráfico Y también hemos instalado nuestra herramienta de cliente de gráfico El Workbench Bien, en la clase de hoy vamos a conectar tanto con ambos clientes Conectar con nuestro servidor de base de datos Vamos a ver la forma que podemos Los comandos Las opciones que disponemos para conectarnos con el servidor Así pues, vamos a nuestra máquina virtual para realizarlo Bien, ya estamos en nuestra máquina virtual Donde ya tenemos instalado nuestro servidor de MySQL Si vamos a utilizar Ponemos MySQL y como vemos Tenemos muchas herramientas ya instaladas ¿Vale? Tenemos Tanto el cliente gráfico Tenemos aquí El cliente estándar ¿Vale? Mediante el terminal Y tenemos aquí el cliente gráfico ¿Vale? Además de muchas otras herramientas Que podemos utilizar ¿Vale? Ya sea para realizar un file lover Para dar unos permisos Para analizar nuestro sistema También pues bueno Para directamente Sacar un informe O por ejemplo Para realizar la aplicación ¿Vale? Todos esos software que hemos visto Que podemos utilizar ¿Vale? O incluso también para estresar nuestro sistema Bien Lo que vamos a hacer pues previamente Es conectarnos mediante nuestra herramienta MySQL Y para ello pues Le indicamos Una opción Que es la opción Para indicarle El usuario ¿Vale? Puesto que Como no No voy a Entrar Con este usuario Con el que tengo de base de datos Que es el MySQL 8 Sino que voy a acceder Con el usuario Root ¿Vale? Que es el super usuario De nuestro servidor Bien Lo siguiente De poner después el usuario Es indicarle Una PASC ¿Vale? Como vimos en la En el curso de instalación Perdón En la clase de instalación Del repositorio Le indicamos Una contraseña A nuestro usuario Root ¿Vale? Tenemos dos opciones De escribir Esa contraseña O bien Se la pasamos por Línea de comando Es decir Nuestra ruta Que ya ahora O bien La dejamos vacía Para que nos pida Esa contraseña Y de esa forma Si tenemos Alguien al lado Pues no ve Esa contraseña Que nosotros Estamos escribiendo ¿Vale? Mirad ¿Vale? Lo vamos a poner Sin escribir La contraseña Y aquí está Pues nos pide Esa contraseña Para entrar ¿Vale? Y ya vemos aquí Como nos da Pues esa bienvenida ¿Vale? A ese A nuestro servidor MySQL Y nos indica Que todos los Comandos Tienen que terminar Con punto y coma O con el barraje ¿Vale? Este barraje Se tiene que especificar En mayúscula Y es simplemente Para que Nos muestre Las Las filas ¿Vale? De nuestros resultados De forma expandida ¿Vale? Lo vamos a ver Más adelante Como Lo muestra ¿Vale? La otra forma De Demostrar Nuestros Resultados Bien Aquí nos indica Ya pues Que nuestro Servidor MySQL Está conectado Y tenemos aquí La versión De nuestro MySQL ¿Vale? Que nuestra versión Es la 5.7 ¿Vale? Deberíamos De cambiar A nuestra Versión 8 ¿Vale? Bien Vamos aquí Bueno Nos dice Que Esto es Propio De Oracle ¿Vale? Simplemente Es el que Pertenece Este servidor MySQL Y bueno También nos indica Cómo vemos La ayuda ¿Vale? O Barra H Por ejemplo O también Para limpiar Lo que viene a ser Nuestra Terminal De MySQL Con el Contra barra C Bueno ¿Vale? De esta forma Nos hemos Conectado De forma Mediante El terminal Y ahora Pues vamos A utilizar Otro Terminal Simplemente Para ejecutar Lo que viene a ser Nuestra Cliente Gráfico ¿Vale? Vamos a utilizar MySQL Y ponemos Pues Tenemos ahí Todas esas Herramientas Y sería Este Word Main ¿Vale? Esto pues Directamente Ahí está ¿Vale? Nos abre El Cliente Gráfico Vale Tenemos aquí Pues Una Serie de Herramientas Que es Unas utilidades Una migración De base De datos También para Reportar Los bugs Los errores ¿Vale? Tenemos también Pues Un blog De WordMesh Y bueno Un foro Y demás ¿No? Y incluso Podemos utilizar Esa Shell ¿No? Que podemos Para Los scripts Bueno Tenemos aquí También disponible Una base de datos Nuestra base de datos Shakila Y aquí Es donde Tenemos Donde nos indica Nuestro servidor ¿Vale? Tenemos nuestra instancia Aquí instalada en local En el puerto 3306 Que es el puerto Por defecto Y vemos aquí Con el usuario Root Y bueno Nuestra 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 Opción ¿No? Nuestra cadena De conexión Bueno Pues vamos a conectar A ello ¿Vale? Como veis aquí Pues nos pide Esa contraseña Que le indicamos A nuestro usuario Root ¿Vale? Y ya tenemos Nuestro cliente Gráfico ¿Vale? Donde aquí Pues vamos a Adquirir Nuestros comandos Y nuestras sentencias Y también Pues bueno Podemos ver Eh Unas Las estadísticas ¿Vale? De nuestro servidor O bien también Las conexiones De cliente Los usuarios Podemos Importar Y exportar Nuestros datos Ver También Las variables Es decir Los parámetros De nuestro servidor El sistema Además también Podemos Levantar Y bajar Nuestro sistema Nuestra instancia Ver los logs Podemos ver también Un dashboard ¿Vale? Tenemos aquí Pues esa Herramienta ¿Vale? Y el esquema Pues SIS ¿No? Que es nuestra base De datos Del propio sistema ¿Vale? Pues aquí vemos Como de esta forma Con esta herramienta Gráfica Pues podemos Hacer muchas Cosas De forma Pues evidentemente Gráfico ¿No? Bien Si cerramos Nuestra Workroom Enveje ¿Vale? Aquí además Mira Nos salió aquí Que ya estaba listo Que se arrancó ¿No? Bien Vamos a Cerrar Esta conexión Para indicar Pues la otra opción Que tenemos Que es Escribiendo Nuestra contraseña ¿No? Tenemos el MySQL Le indicamos El usuario Y le indicamos La contraseña Para indicarle La contraseña Tenemos que Especificarlo Junto Al parámetro Al parámetro Menosp ¿Vale? Lo vemos aquí Está escrito Directamente En nuestra cadena De conexión De esta forma Pues como veis Nos conectamos Directamente ¿No? No nos ha pedido Esa opción Para escribir La contraseña ¿Vale? Bien Lo que vamos a hacer Es actualizar Nuestro servidor Que es esta 5.7 ¿Vale? Lo haremos Más adelante Actualizarlo A la versión 8 ¿Vale? Para utilizar Las últimas Mejoras De este Servidor MySQL ¿Vale? Lo que vamos a hacer Eso sí En la próxima clase Es ver Además de este Comando exit Que es para salir Pues otros Comandos Básicos Que vamos a poder Utilizar Para ver Nuestra base De datos Y demás Así pues Hasta luego